... Maestro, ¿cómo se llamaba esta música que ustedes interpretaban en esos años? Hacemos música tropical ya. Habíamos entrado en el ambiente de la música tropical y fue cuando yo compuse a Cartagena de India, que la grabamos para Disco Philips. ¿Qué año fue esa grabación, Maestro? Ese fue en el 64. ¿Dónde? Aquí en Bogotá. Con Philips. ¿Ustedes grabaron un non-play solamente en una cumbia? No, no, no. Hicimos varias canciones. Pero se destacó Cartagena de India por su contenido, por el mensaje que tenía, una canción simplemente. Y pasó algo a alguien muy simpático. Nosotros fuimos a Cartagena a filmar una película, una autorada en Cartagena. Y el tema lo hacíamos nosotros. Fuimos a Cartagena y conseguimos un contrato en Caribe, en Cartagena. Interpretamos esa canción y no la conocían. Cartagena de India, ¿cómo le pareció? Y la gente lo oye, pero ¿cómo es esta canción? No, pero esto es todo usted, esta canción no es una, pero no, ¿qué hace? No, la discusión fue casi nula. La discusión fue mantida. No es que eso es tan linda como esa. Realmente no hubo la discusión, se necesitaba. Maestro, ¿quién hizo los arreglos? ¿Qué formato era? ¿Una orquesta? Ya no era trío, es un campo, una orquesta. Orquesta. Lo hicimos en un grupo, pero respaldados por un grupo orquestal. Con arreglos de León Cardón, el macho León Cardón. Una magistral. ¿Eso se grabó en bloque aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. ¿Qué músicos recuerdan que participaron ahí? Pues no lo recuerdo, sí, pero es difícil, es difícil, es difícil. En todo caso, el de León, el que hizo el arreglo fue el maestro León Cardón, el macho León Cardón. Bueno, siempre en Colombia se ha creído que la música tropical es solo la música de la costa. ¿Usted cree que la música tropical se cultivó en toda Colombia? O sea, que hubo gente del Valle, de Antioquia, de Bogotá, del interior, que hizo música tropical? Indispensablemente que lo tropical, si identificamos como tropical, salsa, mesón y todas esas cosas, pero particularmente lo que es cumbia, porro, vallenato, el mapalé, todo eso pertenece a la costa. Es la parte costeña la que ha producido ese tipo de canción. Aunque nosotros tenemos en el Pacífico lo que se llama Cusaba, Cusabao. ¿Leli Méndez era de Bogotá? ¿De Bogotá? ¿Ella vive? Sí, señor. Ella se unió con un ecuatoriano y se fueron para Ecuador por allá en el año 70 o 72. Y vive esto de vida. Maestro, ¿qué cree, por ejemplo, Matilde Díaz y Leli Méndez, que son grandes cantantes del interior? ¿Ellas cómo asimilaron ese estilo de cantar la cumbia, del horror? Es que, indefensablemente, el que es artista, el que se siente artista y que tiene voz para cantar, asimila con propiedad cualquier género, pero se necesita tener sensibilidad para hacerlo. Por eso es que artista, artista, canta tangos, canta sonar, todo lo que quiera, aunque se dediquen a un determinado género. Por ejemplo, más, es que se están en Los Blancos. Éramos de distintos departamentos. Leli Méndez, de Bogotá. Alí Foro Diseño, de Santander. Víctor Rayo, de Cali. Y Tony Valdés, de Chocó. Entonces, imagínate, con una sensibilidad inmensa para cantar la música de los mexicanos. Maestro, usted ha sido reconocido como un gran compositor. ¿Usted a qué atribuye su éxito? O sea, ¿cuál es su secreto para componer? Pues posiblemente por lo que siempre trabajé con grupos tríos. Y en los grupos tríos uno tiene que interpretar de todo. Y entonces se sensibiliza uno con cuánta música hay. Entonces eso le facilita a uno para componer. Porque está vinculado con la música, con los toneros, con el son, con el vallenato, con la cumbia, con todos esos ritmos.